Y hoy les presentamos desde el Universal Amphitheater, el premio de la gente Latin Music. Nuestra invitada ahora es la bella actriz que protagoniza la telenovela Anita No Terrajes todas las noches, por supuesto en Telemundo. Señoras y señores, con ustedes una amiga, Ivonne Montero. Anita No Terrajes, no te dejes vencer, no importa lo que pase si te dejas querer, las penas se superan con los moriros de ti. Ay, 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 jaja. Me canso, ganso, que este es el país de las oportunidades, me cae. Apenas llevo aquí un ratito y resulta que allá ando presentando Chico Premiote en la tele. ¿Qué? ¿Cómo la ven? Bueno, en realidad yo no vine a hablar de mí, yo vine a hablar sobre la categoría de Música Tropical del Año. ¡Venga de ahí! Los nominados como solista o grupo tropical del año masculino o femenino son Vector Manuel, travesía Jerry Rivera, tributo a Frankie Ruiz Es la isla del encanto, la tierra donde nací Olga Tañón, Puro Fuego Grupo Manía, Hombres de Honor Y Aventura, Love and Hate Y ahora sí, para apantallarnos con el ganador y abrir el sobre, vámonos a la soleada ciudad de Miami. ¡Ándale! ¡Olga Tañón! ¡Ándale! ¡Olga Tañón es la ganadora! ¡Muchísimas felicidades! ¡Que viva, que viva Puerto Rico! No he podido estar con ustedes por compromisos, lamentablemente, pero de verdad que les agradezco de todo corazón. Esto es un premio muy importante para mí, es un premio que han elegido todos los fanáticos de nosotros los artistas que hacemos este trabajo con tanto y tanto cariño. Muchísimas gracias, que sigan disfrutando y aquí lo dejo. Chao.